Bajo cuatro componentes se desarrollará la estrategia de bajo peso al nacer socializado a la comunidad del día de hoy. Los indicadores establecen que PASO registra el mayor número de menores con este problema en operación al referente nacional, por ello, el ser municipio pionero para la ejecución del programa. Pues el proyecto tiene cuatro componentes que vamos a trabajar con secretarías de salud, con lo que es el componente educativo, el componente comunitario y el trabajo con las madres gestantes. Reducir el índice de niños con bajo peso al nacer, una tarea que se enmarca dentro de los propósitos generales de la UNICEF, dentro de los propósitos generales que el mundo ha propuesto para combatir el hambre, para combatir la desnutrición, dentro de ese mismo marco, desde luego está la protección de los niños. Esos niños que nacen con bajo peso al nacer, vienen por unas causas, en muchos casos, por deficiencias en la alimentación de la madre, a veces por tener una presión arterial muy alta, a veces también por el consumo de alcohol, tabaco u otras sustancias, y también a veces por ser unos embarazos prematuros. Por esas razones, desde el Consejo Municipal y desde la Administración, se ha institucionalizado como una meta fundamental en el Plan de Desarrollo Pasto Educado Constructor de Paz, buscar reducir una tasa que está en el 10.43% a un 6.43%. Será fundamental el trabajo que se desarrolla en las instituciones educativas y la garantía de la prestación de los servicios de salud a través de medidas de planificación y atención a madres gestantes. Hay unos mejores ingresos, hay un superávit. Ahora lo que deseamos es que esos buenos ingresos se conviertan en un buen servicio de salud. Nosotros hicimos una firma de pactos con las EPS y con las IPS, en donde se trabaja con ellos para que ellos garanticen la prestación de servicios a las madres gestantes. La Secretaría de Educación apoya, complementa este trabajo a través del proyecto de educación sexual de una manera transversal para que podamos trabajar con nuestras jóvenes, con nuestras familias. Y estamos pensando también en los próximos años pedir en la matrícula una certificación que nos permita saber cuál es el estado nutricional de nuestros niños. Eso nos permitiría caracterizar y tomar nuevas decisiones para nueva política pública.